Señorita, el tratamiento le sale en $2,000 dólares. Señorita, disculpe. ¿Usted me puede ayudar? ¿Sabrá si pasa un taxi a esta hora? Mira, a esta hora yo creo que no. Y bueno, es que mucho menos ahorita. Ahorita de verdad que no pasa que sí, ninguno. Pero es que necesito llegar urgente a esta dirección, al hospital central. Ah, pero yo voy para el hospital central. ¿De verdad? Sí, te puedo llevar si quieres. Ay, pero qué amable. Mira, siempre que yo pueda, me gusta ayudar a la gente. Vente. Gracias. Señorita, el tratamiento le sale en $2,000 dólares. ¿$2,000 dólares? Doctor, pero eso es demasiado, yo no tengo el dinero para pagarlo. Sí, sé que es mucho, pero no puedo hacer nada. Disculpe, escuché que el tratamiento es sumamente costoso. Sí, así es, señora directora. ¿Directora? Sí, soy la directora del hospital, pero no se preocupe, su tratamiento le va a salir totalmente gratis. ¿En serio? Sí. Gracias. Yo estoy dispuesta a ayudar a quien lo necesite. Muchas gracias, y gracias a ti también. Suerte. Bueno, me retiro. Permiso. Y no, bueno, esta ciudad es una cochinada, y nadie recoge la bachura, los mendigos, nada más. Siéntale. Que hay bastante plata. Disculpe, señora. Señora, mira, es que boté la bolsa equivocada. Gracias. Mira, tome. No, no, yo no quiero plata, gracias. ¿No quiere plata? ¿Y qué quiere usted? Bueno, yo lo que quiero es un trabajo. ¿Trabajo? Trabajo digno. ¿Quiere un trabajo digno? Sí, quiero trabajar. ¿Y cuándo quiere comenzar? Bueno, yo puedo comenzar ya, si usted me dice. ¿Ya? Ya. ¿Está contratada? Soy una persona honesta. ¿De verdad? ¿Y qué vamos? ¿Me puede traer, por favor, un café con un nada de azúcar? Con un nada de azúcar. Ya se lo traigo. Aquí tiene su café. Gracias. Usted, ahorita, este café es una porquería. Mira, yo le pedí un café con bastante azúcar. ¿Eres sordo o qué? Bueno, el error es mío, señor. Discúlpeme, ya le traigo otro café. Este corre por mi cuenta. ¿Por tu cuenta? Pero seguro aquí no ganas nada. Tú no puedes ni pagar un café. No me quejo, señor. Tengo dos trabajos y con eso puedo mantener a mi familia. Ah. Y si no te pagan lo suficiente porque tú das el 100%. A mí me encanta tratar a las personas como me gustaría que me traten a mí. Permiso, ya le traigo otro café. Ay, señor, ¿qué hace usted aquí? Yo soy el dueño de este restaurante. Y el otro día te puso a prueba y tú eras la indicada. ¿La indicada? Sí. Necesito una mano derecha de la administración. Y ahora serás tú. ¿En serio? Sí. Vamos. Gracias.